Este vídeo está patrocinado por Rush Reaper, tenéis el enlace en la descripción. Con el código TORE1005 recibiréis 50 céntimos gratis. Además, si os unís a su grupo de Steam, recibiréis dinero diario. Por su apertura estarán regalando más de 10.000 monedas en el chat, así que aprovechar esos reins, que es dinerito gratis. Y como podéis ver, tienen CoinFlip, Crash, Ruleta, Ugrader y Hilo. Tenéis muchísimos métodos de depósito, así que mucha suerte, jugad con responsabilidad y siempre siendo mayores de 18. Pues el tanque tiene la caja apagada, ¿eh? Hay uno en la caja, ¿vale? Bro, pero... ¿Qué forma de salirme disparando esa, tío? Se ha matado, ¿eh? Un TARRAP, el loco. Me ha salido pegando un prefide de la hostia, tío. Tiro lo pillé yo. ¿Ese te ha matado a ti? Sí, sí. Cuando se metió hacia adentro. O sea, a ti te salió hacia afuera y yo no lo veía. Y se metió hacia adentro y le di tres. Bro, pero es que no ha salido del muro y me ha mirado. Ha salido del muro con el prepulsado, ¿sabes? Yo es que no le... No le veía. Justo cuando ha salido del muro hacia ti y yo no lo veía. Eh, ya ves, loco, que no lo voy a reportar. Mira, tiene 2.000 horas, ¿no? Pero 590 estas dos semanas, ¿sabes lo que es, o no? Boosting Ours, loco. Míralo, van a... Te lo he dicho o no. Te lo he dicho o no. Mira, gente, lo he dicho o no, que cheto. Me ha matado uno aquí, ¿eh? Se han hecho y casa de raideo, ¿verdad? ¿De chapa? Tiene que ser, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, es tíctor, eh. No, no, eh, yo, eh. Que sigue el oso todo. Ya, ya lo sé. Han petado el muro, ¿eh? ¿Cómo subimos la montaña o desde aquí abajo pega los muros? Desde aquí abajo. ¿Ahora han puesto todo el pecado? ¡Vaya! He tomado la puerta, ¿eh? ¡Tíctor! ¡Fuera dónde? ¿Fuera dónde? En el compón. La FK. ¡No! He dado dos o tres. De acuerdo. Vuelve. Dime si me salen. Está a la derecha, sí. Está fuera, sí. Está en el otro fuera. Está en el otro fuera. Fuera. Muerto uno. ¿Otro en la puerta? ¿A la izquierda? Al lado del compón. Vemos que tope nada, ¿eh? ¿Es notado torrenta? Está disparando a la M2. Encima de la casa está la M2. Encima de la entrada. Dos a la izquierda, tal como. Mátalo, mátalo al Naker. Mátalo al Naker, que se estaba luteando. Torrentis gone, ¿eh? Tirar un peco hacia la izquierda es posible que los mates, que he sumado un poco, ¿eh? Están por fuera el compón, cuidado. No, está aquí. Hola, que mucho me ha pegado. Es solo... ¿Son dos o uno? Dos. Son dos. Pues tenemos que ir a por ellos, ¿eh? Yo primero si quiero, pero estoy en la mera. Ya estoy aquí, ¿eh? Hola, no le he dado ni una. ¿Dónde está? A la izquierda, en el armario. ¿Le he dado? ¿Lo he matado? Lo digo de ahí. Creo que lo han metado. No, en tres que hay otro. Tengo más pepo, ¿eh? Muerto, ¿eh? ¿Me dispara, me dispara? No sé dónde. Detecíba bien. Detecíba, me detecíba bien. ¿Dónde? Detecíba bien. Me ha dejado peladísimo, ¿eh? ¿En la montaña arriba? Está arriba. Vamos a que topea. ¿Mostra? Puede que le haya matado, ¿eh? Puede que le haya matado. Es más gente, ¿eh? Voy lleno de compo. Me voy pa' casa. Te lo digo si lo he matado. ¿Qué he matado? 17 de vida. Vete, vete, vete ya, vete ya. Bueno, vamos. ¿Está por fuera el compón? Yo. ¡Mostra! Muerto, muerto, muerto. Sube y lútealo. ¿Arriba del todo? Sí, lo pesca en el aire. Ahora me ha metido en la casa de aire. O se han ido andando con todo, uno. No, no. Al lado de eso os pedí. Porque la M2 y el pavo estaba ahí arriba en la montaña. 48 explosivas aquí. Es que tú piensas que el pavo no ha disparado desde la montaña. Escuchadme, ya era este cuerpo, este cuerpo, chaval. No me cabe nada más. Era otro, ¿tú? ¿Qué cuerpo? Estoy pillando de pavo, loco. Voy full equipo, ¿eh? ¿Seis cámaras? Cuerto de aquí. ¿Cuál? Este de aquí fuera. En la casa de raíz de al lado suyo. ¿Qué tiene? Creo cuatro armas. Yo, yo. Creo cuatro armas. Cinco, seis armas. Y aquí hay un equipo. Ah, el que mate yo. Que le tiré pez, pues vaya. Que el casco lo ponga ahí. ¿Y el otro? Me ha matado por la espalda, tío. Ese, ¿quién va a ser? Ah, qué... ¿Quién va a ser, tío? Es que de verdad que qué asco da, tío. Qué asco da, tío. Todo el santo weep en el tejao, tío. Me ha dado. Me va a matar, eh. Voy a 20 de vida, cono. Oh, diablo. Dame algo. Te he tirado aquí. Yo, tiene el charrito. Están dos, eh. Ah, me ha matado. Uno hashi. Me ha matado, eh. El vecino da mucho asco, eh. No para, tío. No para adentro, hijo de la granada. Buah. Pues, él no se aburre, loco. Lleva... Mira, mira. Todo el santo weep lleva ahí. Mira. Ah, claro. Todo el santo weep. Es que estoy ya amargado, tío. Lo juro que estoy amargado ya de este cerco. Tío, ese andico que llega el jueves. Encima, míralo. Que tiene manos de plastilina. Teníamos un vecino muy pesado que se acopló justo enfrente de nuestra base. Y es que se pasaba el día en el RUF. Así que me puse a farmear Sulfuro para darle lo subido. Aquí a la izquierda vivo el tío. Vamos. Ahora sí, ¿no? Un cimento se ha quedado. Venga, ojo. Estamos ahí tirando, ¿no? Sí, tío. Este suena por la C, o el pola, ya es lo que no. Pues si tiran otro pepo, vamos ahí, ¿eh? Vaya, que se... No, ese es de 8, ¿no? Esta me lo creo con el mini en el techo. Déjame. ¿Qué vale una vez? Vale, aquí. Vente, anda, vente con pepo. Dejad los pepos de alta. Arriba, de defensa. Han hecho un boquete bueno, ¿eh? Están tirando C4, ¿eh? 3-C4. La defensa no están los pepos, ¿eh? 3-C4. 4-C4. Cuidado, la defensa no están los pepos de alta. Están ahí. ¿Han estos hechos pepos de alta en esa hora? No. Pues yo te dos pepos buenos, yo te dos pepos buenos. Si os está molando el vídeo, ya sabéis qué tenéis que hacer. Dejar un pedazo de like. Vamos a ver si llegamos a 450 likes en este vídeo y tenemos otro próximo vídeo. Como ya sabéis, no subiré vídeos diarios, pero sí intentaré subir 3 vídeos a la semana. Yo creo que está bastante bien. Así que mucho apoyo, mucho amor al vídeo. Y ya sabéis, también todo este contenido sale de mi canal de Twitch. ¿Qué tal si os pasáis? Me dejáis un pedazo de follow y me hacéis compañía en algún directo. Vale, Kono. Intentad tiraros. ¿No están? ¿Dónde están? No, he roto ahí una pared de paja que había. Tienen que estar por ahí. Pero esto está tocargadísimo. Se ha matado creo aquí, ¿eh? Súbeme, Kono, aquí arriba. Uf, no hemos caído en un hoyo, lo hemos cagado. Hay que escalar. Ponla aquí. Creo que se ha matado, ¿eh? Sí, con pepo y todo. Explosiva. 15-4. El armario, romper el armario. No se puede, anti-grifeo. Echaros lo más bueno y vámonos. Esta, tío, esta... ¿Cómo puedo romper una taquilla, tío? A balas. La rompo balas. Sí me llevo dos rojas también. Aquí hay uno. Jeringa hay que pillar las todas, las que hay, ¿eh? Y la comida, ni eso. Viven lejos, ¿eh? Porque los más matados no han hecho ni por volver. No, no, no te tiré. LR. AK. Madre mía, ¿cómo van, loco? ¿Tú te crees la casa que tienen y cómo van? ¿Hay más para ahí o no? Oye, si son tres y no paraban de entrar nada, ¿qué? No entiendo. Azufre aquí, ¿eh? ¿Tienes cuerda por ahí, Tore? Mira a ver si hay cuerda. Me parece que en esta puerta que falta está el armario y todo. Madre mía. Esto es AK, loco. AK y máscaras de HQ. ¿Qué dices, loco? Yo una máscara... ¿Qué dices? Aquí no creo que nos dé, ¿no? No, aquí nada. Lo hacemos. Pum, pum, pum. Al diablo voy a ser que le dé. ¿Qué ahora es? Armario. Oh my god, loco. Mira, 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 mira la fiesta. Mira arriba. Mira arriba, loco. Tienen lo más grande. Espérate que me he hecho todo bueno encima. Pétale el armario, ¿no? Mamacita, mamasota, mamasota. Vámonos de aquí, que huele, huele. Esto huele muy mal, ¿eh? O sea, no vas a petar lo que tiene el armario, ¿eh? Sí, sí, pero vamos a mover esto ya, ¿no? Cono, toda la chifra. Toda la azufre, cono, cógelo, que nos vamos. Fujeringas. Después de mover todo el luz de raideo, tocaba vengarse del vecino campero. Nuestra intención era raiderlo online, que era la gracia, pero no estaba conectado. Mira, míralo. Espera. El baba, con escalera de mano. No te vimelas llenas de aquí. Equipo. Puede ser al de la doble barrio. Aquí se ha dejado. Aquí se ha dejado. ¿El privado tiene torreta? No lo sé, puede ser. Va a hacer aquí una vuelta que flipa, ¿eh? ¿Quién se ha tirado? Se ha dejado montado. No he trepido. No sé si va a salir más barato por abajo, ¿eh? Es que aquí hay un suelo y luego otro suelo, ¿eh? Ahí vemos. No entro yo, ¿eh? Puerta chapa. Puerta chapa. Lo viento por abajo. A doce de vida. ¿Quién es Kiko? Diablo. Subo por ellos. Choclo. ¿Dónde te cono? ¿Dónde te conoces? ¿Te has escondido? Sí. Y el tres. Toma por culo, hijo de la gran... Vale, voy a por... No por pepo, pero uff. Si no tienes pepo, súbete si eso está bien tú para arriba con... Si vemos malo. Chapa de metal. Paramos, uff. Normalmente creo que puedes agestiar. Me he caído. A ver, ¿qué te exploto? Mira cuántos muros de madera. Pepo, le queda aquí. Morino. Si yo sabía que no iban a tener nada. Es que voy a mi casa por el chico. Pero se lo pongo al chico, mis papones. Me trae chupo un día mínimo. Me pido mejor a la pared. 25. Vale, una mierda. Eso tú, este de aquí arriba. ¿Lo han matado? A ver si está muerto. Por ahí puede entrar todavía, ¿no? Uy, que se me había puesto perfecto. Sí, estaba súper tóxico. Pero es que este tío me estuvo campeando todo el huipe. No salía del techo de su base. Me tenía frito. Y encima de todo, en la parte de arriba de la montaña había otra base que también eran turcos como este. Y se ayudaban entre ellos. De hecho, intentemos reidearlo. Pero ese directo se me ha borrado. Así que no puedo subirlo. No salió F. Una vez estábamos en el núcleo, me tiré con los pepos para abajo. Una cagada mía. Y había dentro tres personas más que no eran ellos. Claro, eran los turcos de la montaña. Y en este servidor eso está prohibido. Pero no puedo demostrarlo porque, vaya, se me borró el directo. De todos modos, les dejemos unas foticos y unos carteles bien grandes para que sepan quién manda aquí. Esto, aunque no lo creáis, es una K47. España, loco. España. Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido, cono. Diablo. Dime, dime. Vente para la foto. Menuda fiesta tiene el diablo. Cualquiera que nos vea, tío. Esa para casa. Esa para casa. ¿Cómo le pongo la foto? Ahí, en el marco. ¿Cómo era? A ver, te la e, abres. A ver, tete. Vale. Ya, bloqueada. Y ya sabéis, si os ha molado el vídeo, no olvidéis dejar un pedazo de like, suscríbete si eres nuevo y ya sabiendo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!